No cabe duda de que Lionel Messi es el mejor futbolista en la historia del FC Barcelona. Sus múltiples títulos colectivos e individuales lo respaldan. Sin embargo, su relación con el club no terminó de la mejor forma y ahora su padre acabó con las esperanzas de los fanáticos culés para siempre. Han pasado casi dos meses desde que La Pulga ganó el Mundial Qatar 2022 con la selección argentina y la intención era dejarlo concentrarse en ese compromiso para después pensar en su futuro, según reportes de distintos medios, pero ahora ha llegado la hora de pensar en lo que viene. En ese sentido, hace unas horas Mundo Deportivo dio a conocer que las negociaciones entre Jorge Messi y Luis Campos, consejero deportivo del presidente del PSG, no llegaron a ningún lado el pasado miércoles, por lo que la decisión se mantiene en el aire y existe la posibilidad de que todo se defina en las próximas semanas. Asimismo, el equipe reveló que en el entorno del club francés existe cierta sensación de que al astro argentino le tienta la idea de ir a la Major League Soccer, MLS, pero se tratan de meras especulaciones por el momento. ¿Messi volverá al Barcelona? Ahora bien, Jorge Messi fue captado llegando a Barcelona e inmediatamente despertó la esperanza en la afición catalana que espera el regreso de su hijo pródigo. No obstante, tal parece que eso no va a suceder. No creo que Leo vuelva a jugar en el barca, no se dan las condiciones, no hemos hablado con la porta y no hay oferta, expresó al diario Sport. La razón de la llegada del padre de Leo a la ciudad no tiene mayor ciencia. Ahí están las oficinas de la empresa familiar que posee e incluso la propiedad del futbolista y Antonella, por lo que pudo haber ido a atender otros asuntos. A ello podemos agregar que hace unos días Matías, hermano del atleta, dio polémicas declaraciones en el canal de Twitch La Bajada 10 al afirmar que el trato no fue el mejor y que en el hipotético caso de un regreso, habría que hacer una limpieza profunda. Tengo un recorte pegado el diario Sport, de Barcelona, que dice, Messi debería volver al Barcelona y yo subtitulé, jajaja, no vamos a volver a Barcelona y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre otras. Echar a Joan Laporta, un malagradecido, manifestó. ¡Gracias!